amigos de sin mentiras hace pocos días apareció una información en cnn que me llamó muchísimo la atención decía cnn que el presidente de la federación había cambiado su discurso su retórica que por primera vez hace pocas pocas horas pues digámoslo así en una rueda de prensa había utilizado la palabra guerra en vez de operación especial como desde el principio se le ha denominado a esta intervención que tiene la federación y me llamaba la atención porque esta cadena mundial de noticias entrevistó a especialistas y decían las razones de por qué estaba cambiando la federación este cambio de retórica y ellos entre otras cosas daban a entender que la federación estaba como nerviosa debido a pues a el avance del conflicto pero nada de esto se corresponde con la realidad toda vez que nosotros estamos mirando y monitoreando los movimientos todos los días y sabemos muy bien que la federación está viendo como otan abuelo británicos y unión europea están cada día más haciendo movimientos que yo denominaría alocados y esos movimientos tienen que ver con armas armas el envío de misiles de largo alcance tienen que ver con los topes del precio al crudo al gas con el bloqueo a la exportación marítima de crudo con aprobaciones de enmienda en la ley de presupuesto gringa para quitarle la plata a los empresarios a los empresarios rusos con darle apertura y hacer todo un guión hollywoodense a selensky allí en el congreso gringo y viendo como la otan y el país de las hamburguesas parecieran prepararse para un conflicto ya directo y eso lo está viendo eso por supuesto lo está monitoreando la federación que efectivamente va a apostar a ir poco a poco trasladando nuevas armas y nuevo enfoque a esto que yo creo va a ser para 2023 una guerra directa entre otan y la federación siempre claro con el puente que queda allí como como ucrania pero yo no tengo ningún tipo de dudas en que en algún momento la federación esa es ese deslizamiento que hace el presidente de la federación de hablar de guerra en un momento determinado tiene que ver con ese cambio que van a dar en cualquier momento ya lo decía medvede hace pocos días igualmente que ellos para 2023 están evaluando utilizar armas más poderosas allí en ucrania hay que ustedes también tienen que observar cómo se está hundiendo ese barco del títere que le hemos explicado día a día cómo han dejado de mandar ofensivas eso es evidente público y notorio y que esto puede degradarse aún más y que puede dar luego paso a la otra por eso es muy probable que la federación para 2023 le dé una vuelta a la tuerca y comience un enfoque mucho más duro en estos términos vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero sus puntos de vista muchas gracias será hasta la próxima